hola a todos desde tierras inglesas para que no me conozca mi nombre es fernando y bienvenidos todos a mi canal aviarios y shows en inglaterra hoy vamos a tratar un tema muy interesante interesante porque se trabaja mucho en la postura sobre todo en la postura de gran porte o pesada que es el quitar las colas pero sabemos cuándo que quitarlas sabemos cómo hay que quitarlas y sabemos por qué se quitan si crees que es interesante este vídeo no dudes de verlo empezamos hola a todos muchas son las preguntas que tenemos sobre cuándo quitar las colas el cómo quitarlas y por qué quitarlas voy a empezar por el primero porque quitarlas voy a empezar por uno de los que creo que es muy importante porque quitarlas a quitar las colas porque en la raza de gran tamaño o la raza que queremos darle un mayor tamaño se dice que si se le quita las colas aumentan esa largura vamos a suponer que el jarget que es la raza que vamos a tratar hoy le quitamos la cola ese poquito que le crece más la cola que nos dicen que nos dicen que son dos centímetros o tres centímetros cosa que es cosa que no es cierta pero sí que verdad que si vemos lo que vemos lo que coge y aumenta la cola vemos que es muy poquito lo que aumenta la cola vale a lo mejor son tres o cuatro milímetros o tres o cuatro milímetros lo que aumenta la cola pero qué es lo que pasa cuando un pájaro tiene su forma y coge y le quitamos tiene su forma de de nido ese pájaro tiene el cuerpo a esa cola y el cuerpo a esas alas si cogemos y le quitamos plumas de la cola o le quitamos la cola ese pájaro la cola hace un poquito más larga debido a que está haciendo una 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 muda de sobre año porque sabemos que los pájaros en el primer año sólo mudan las plumas coberteras al coger y hacer ese pájaro coger y quitarle esa cola hacemos que esa muda de sobre año se haga la cola un poquito más larga y que conseguimos con esto que el pájaro parezca un poco más largo porque porque esa cola descompensa lo que es el volumen del pájaro no es otra cosa que decir hay es que ha pasado muchas veces cuando tenemos los racitas o tenemos los fifes que yo he sido criador de ellos y soy criador de ellos no que cuando vemos un pájaro un pájaro con una cola un poquito más larga decimos que el pájaro está un poco descompensado porque porque ese cuerpo ese cuerpo del pájaro no acompaña a esa cola pero que lo que pasa ahora cuando tú intentas hacer un pájaro bastante largo si tú le quitas esa cola hacemos que ese pájaro al ser un poco más largo al quitar la cola da sensación de más largo o de más longitud del pájaro cuando no lo es pero la sensación de la vista hace que es parezca que es un poco más largo pasa por ejemplo en los blancas y de cuando tú le quitas la cola blanca sigue y le crece un poquito más que lo que le crece un poquito más nos damos cuenta que él da la sensación de que es más largo porque hay una descompensación del cuerpo de pichón con la cola de adulto ahora vamos a ver como otra cosa muy importante cuando quitárselas vamos a ver siempre se ha dicho que la luna juega un papel muy importante en el tema de la agricultura en el tema de muchas cosas por ejemplo si cogemos y plantamos con la luna nueva o plantamos con la luna llena o plantamos con la con la luna menguante o creciente va a variar las cosechas de una manera o de otra hay quien lo coge hay quien ha cogido y lo lleva a la tabla y hay quien no hace ni caso porque dice que son tonterías pero es cierto también varían también las mareas etcétera etcétera entonces se dice que si se quitan las colas cuando está luna menguante coge y las colas crecerán mejor y crecerán crecerán más más rápido y mejor será verdad no cuesta trabajo hacerlo sinceramente entonces vamos a coger y vamos a hacer un trabajo que es quitar las colas cuando se quita este año las colas este año se quitarían las colas estamos en el periodo de quitar las colas ahora mismo los jargets que va desde el 8 hasta el 16 que es cuando tenemos el periodo de luna menguante que es cuando está la luna como quien dice está cada vez más pequeña cuando llega cuando llega otra vez el año si el mes siguiente pues llegará más o menos sobre esa fecha llegará más o menos cuando veamos que la luna está menguante porque se quitaría o porque la voy a quitar yo en esta época porque si os dais cuenta un pájaro para que coja y y el pájaro se desarrolle se desarrolle perfectamente la cola tarda unos 60 días hay quien dice que tarda 40 pero daros cuenta que muchas veces cuando le quitamos la cola la cola se queda abierta entonces tenemos que trabajar un poco para conseguir que la cola se cierre y cómo se consigue eso a base de tiempo simplemente es tiempo la cola llega un momento que se cierre se queda toda perfecta pero requiere sus 60 días más o menos que lo que pasa que si lo quitas ahora y llegan si lo quitas ahora estamos hablando de mediados de agosto son 60 días son mediados mediados de septiembre y mediados de octubre que es cuando más o menos están los concursos perfectos pues cuando en teoría están perfectamente los concursos yo este año desgraciadamente debido a la pandemia no tendremos concursos pero para coger y ver los más vistosos nuestros pájaros se las vamos a quitar vamos a ver ahora cómo se quitan las colas que eso es muy importante saber cómo se quitan las colas hola a todos vamos a empezar a quitando colas y vamos a ver la manera mejor para quitar las colas os voy a hacer un vídeo gráfico de cómo quitar las colas y espero que os guste hola a todos aquí tenemos el primer jarguez que vamos a quitar la cola vale esto es una hembra nevada que tenemos aquí este año por supuesto se puede ver aquí la ninja y vemos aquí la cola del pájaro cuántas plumas tiene un pájaro normalmente la cola un pájaro tiene normalmente la cola 12 plumas 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 y 12 plumas como veis está la cola completamente completa le podemos ver la cola si esa cola la conseguimos que se ponga en esta a esta distancia fijar lo que crecería el pájaro se veía el pájaro mucho más largo lo que realmente puede ser más tarde vamos a coger y vamos a empezar a quitar las plumas como sé cómo se coge como se debe hacer quitar las plumas de la cola pues se coge el pájaro por abajo y se retira un poco las alas y se coge de la parte caudal del pájaro lo veis aquí tocamos la parte caudal y empezamos a quitar para que no haya tanta fuerza 1 2 3 ya este pájaro habría sido le habríamos quitado toda la cola ahora cogeríamos otro y se haría exactamente igual con todo vamos allá vamos allá este ya es el último este es el último que vamos a coger y eso habéis visto que he cogido un pájaro que he dejado un par de plumas porque he dejado un par de plumas porque esas plumas estaban aún saliendo ha perdido la cola ha perdido parte de la cola y esas plumas que han quedado estaban saliendo ahora vamos a quitarle al último acordaros siempre apretar aquí un poquito pensar que hay 12 plumas y que hay que quitar una a una más o menos una a una si en alguno se te va dos no pasa nada pero deberían ser lo mejor que fuera una a una para que el pájaro sufra lo menos posible el pájaro se le ha quitado la cola y en unos 60 días estará el pájaro perfecto estará el pájaro perfecto para coger y empezar una temporada de concursos si este año no subiera o para que el pájaro parezca un poco más grande dando la sensación un poco más de grande cuando el pájaro esté terminado la muda espero que os haya gustado este vídeo y si así no olvidéis darle un like y suscribiros a mi canal que es muy importante para mí fijaros en las plumas que he podido quitar en un momento chao chao chao